Saludos amigos, bienvenidos a Libre en Libre. Hoy quiero hablarnos de una novela que ha significado una salida de mi zona de confort. Se trata de una novela gráfica, un cómic. El título de esta novela es El verano de su vida. Publicada por Stiberry en el 2021. Sus autores son Thomas von Steinecker y Barbara Yellin, con una traducción de Iziar Hernández Rodilla. Esta novela está encuadernada en rústica, con solapas, tiene un tamaño mayor al estándar y un papel offset de alto gramaje. El verano de su vida es una novela gráfica, un cómic que nos cuenta en 15 capítulos la historia de Gerda Bent. Gerda fue profesora de física cuántica y ahora que ya es una anciana, vive en una residencia. Desde la primera página asistimos al repaso que hace de su vida. Comienza con unas frases duras y dice, a menudo me parece que ya estoy muerta y que esto es la eternidad. El pensamiento de Gerda no descansa, mantiene íntegra la conciencia y eso le sirve para identificar la crudeza con la que la vida nos sacude. Pasa de una realidad dolorosa a un pasado que le hace sentir que sigue viva. Gerda dice, antes el tiempo volaba, cuando me acuerdo duele y sin embargo cada vez me gusta más recordar el pasado. Me hace sentir que sigo viva. Gerda establece un agudo paralelismo entre su vida de antes y su vida de ahora. Gerda nos cuenta como desde pequeña era sobresaliente en matemáticas, siempre la primera de la clase. Como entró en el campo de la astrofísica. Como descubrió el amor. Como tuvo que tomar decisiones entre su carrera profesional o su pareja. Como tuvo que superar bastantes obstáculos y conjetiempos con su inteligencia y su esfuerzo. Me he sentido muy identificada. Eso nos pasa a todos. Tomar decisiones. De hecho, Sartre, Jean-Paul Sartre, decía que la gran tragedia del hombre es la necesidad de decidir. Es destacable un tema secundario que gracias al entendimiento de guerra nos encontramos. El abandono familiar que sufren los residentes. Pero frente a este abandono brilla una asistencia sanitaria basada en la profesionalidad y en el cariño que muchos de los trabajadores ponen en el cuidado de nuestros mayores. De manera sutil, esta novela gráfica nos muestra el deterioro humano, el inexorable desgaste que sufrimos. Por ejemplo, en el capítulo 10, titulado Múltiples mundos, encontramos una doble página llena de viñetas conectadas por flechas que nos llevan de unas a otras. Sin orden alguno, a veces de una misma viñeta, salen varias flechas con direcciones distintas. Me ha parecido una inteligente manera de representar el deterioro cognitivo que sufrimos. Esta novela gráfica tiene unas ilustraciones muy impactantes, tanto por el colorido, por ejemplo, viñetas en colores azul, verde y blanco para el tiempo presente y otras en tonos amarillos y claros para el pasado. Como por la técnica utilizada, una combinación de lápiz y acuarela, parecen dibujos a mano alzada, rápidos e improvisados. Pero no es así. La perfecta composición de las viñetas lo demuestra. En conclusión, El verano de su vida es una obra muy recomendable. Una lectura fantástica. Además de encontrar una reflexión sobre la vida, encontramos poesía. Sus evocadoras viñetas nos llevan a sensaciones intensas. El culmen es el capítulo 15, el último capítulo del libro, titulado El final del verano. Una advertencia. Esta novela exige algo de sensibilidad. De lo contrario, no nos contará nada. Hasta aquí mi opinión sobre el verano de su vida. Espero que haya sido lo suficientemente motivante para que necesites leer este libro. Como siempre, deseo que la vida os date bien y sigáis siendo felices. Hasta pronto. La vida os date bien y sigáis siendo felices.